hola amigos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para mi canal y hoy les traigo el gameplay que le había prometido en el vídeo pasado que era de personajes que podrían agregar en legend fighter y bueno espero que les guste vamos con el vídeo amigos de youtube y me siento re pija porque yo había grabado pero yo había empezado haciendo una pantalla entre gogueta ok gogueta y el brolongo el mondongo ahí está bueno ahí está voy a hablar a ver vamos a hacer esto hasta aquí tomá 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 bueno ahí está si se ven escuchado algo raro yo estaba diciendo me está haciendo pija me está haciendo pija yo lo estaba haciendo pija a él cuando había grabado el otro vídeo pero ahora él me está haciendo pija a mí encima se hace power o me va a hacer pija entera bueno ya soy ya fui ya fuiste ya fui yo bueno tengo poder suficiente para poder hacerle un poco de daño y no me mata no pero si corre el mamón tomá 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 el hueón el hueón el hueón y vieron el partido entre argentina argentina versus francia tuvo hueón le ganamos en penales ahora lo quiero más cuando yo lo quería pero ahora más a ver él droly claramente más la vida que yo si se ve se nota la diferencia pero él no sabe que yo que yo que yo que yo le iba con una paca y él se va a cubrir porque un hijo de su puta madre no va a hacer pija, no va a hacer pija no yo les voy a dejar que en mis dedos este cabeza de pija me mate así que toma 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 y si recorto el vídeo es que me me interrumpieron ok bueno a ver vamos a seguir y si es la miniatura ven que yo tenía ven los dineros es que esa miniatura la hice antes del vídeo que tuve que borrar bueno a ver ahora vamos a hit contra goku kayukan voy a jugar el torneo con el super saverine tex y después voy a enfrentar a gohan cojan su sabidino contra su sabidino contra su sabidino contra su sabidino no, porque el otro día le hice una broma, la broma del carnador explotó y bueno, hacer creyos más y hacer mi celular, si, muy triste, parezco un niño de 7 años que juega en Free Fire y que le enojo mucho con el kit en celular, pero bueno, me puse un poco triste, no por el celular, porque la hice llorar, si, pero yo me exigí una cosa, porque también le me había mandado una foto que me puse pervinox, que es para curar, y bueno, ahora vamos a jugar el torneo y feliz navidad, feliz navidad para todos que es mañana pues no hay un poco de video, la verdad ¿õerdad? difinno ¿ya viste? dice un poco de video no, no, para monetización, no, 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 no no, 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 no a ver ehhh un poco de video Amo esta transformación de Goku Es mi favorita Es que hay que decirlo Es muy épica A ver vamos a empezar Y a ver No se va a quedar ahí todo trabado Espero que se escuche bien mi voz Si no me corto la pija A ver vamos a hacerlo Y no se de que va a ser el próximo video Voy a hacer un vlog No no creo No Voy a hacer un tutorial de como explotar un 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 Chas Kibun No es mentira Bueno no se de que puede ser Seguramente va a ser un 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 Vok Pero regalo que me den En Navidad Si seguro es eso Ahora he estado mucho con los unboxing Felicidades Sobreviviste una semana Y llegaste al siguiente nivel de esta aventura Y si tú vienes llegando No te preocupes Mira te encuentro Si te voy Bueno y yo aparecí en la tele hoy Yo había ido al centro Para ver ropa Porque supongo mi hermana Para la mañana Para la noche Bueno Y estaban viendo Unas Unos vestidos Y yo me fui afuera Del local De donde vendían los vestidos Y toda la ropa Y esa Y fui a ver unos Unos muñecos Así Ahí en una tienda Me fui a ver un Playmobil De Argentina Que tenía la copa Eso fui a ver Y de repente me dicen Amiguito Y era una Una señora Una señora Pero así Un poco jóvenes No No era Debería haber tenido Como unos 32 años Por ahí Y un hombre Con una cámara Y me pisan así Por navidad Y todo eso Y pues Y como te importaba Que yo le dije Pues bien Y bueno Después viene mi hermana Y también le hacen Lo mismo a ella Y bueno Fue un lindo Un lindo día No Sigamos Sigamos con Ahora Todo Puede ser Me estarán Bueno bro No me cuentes tu vida Pero bueno Toma 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 Pero Y hace Ya va a pasar Un mes Me fui a las termas Con la escuela Es un día divertido Podría decir El mejor día de mi vida Fácilmente Toma No se quedó Trabadísimo Toma Toma Quisiera Quisiera que me pongan En los comentarios Que Que Pidieron para navidad Ustedes Yo la verdad Pidí una play También a ver Pidí una semana Y llegaste El siguiente nivel De esta aventura Puede ser Que haga videos Jugando con la play Puede ser No 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 Creo Es muy probable Pero Puede ser La final Capi A ver Vamos a seguir Con el video A ver Ahí está Dije video Porque Como que Se acercaba Mi tía Creo que Voy a tener Que recortar Si Voy a recortar Ya vuelvo Chicos Bueno Acá Seguimos Con el video Que yo Tuve que recortar Y yo De tonto No lo puse En pausa Que no me acordaba Que lo podían Poner en pausa Pero bueno A ver Y me viene Al piso De mi abuela Porque ya Ya mis hermanas Ya habían despertado Y bueno Acá seguimos Matando Al culo Que su nombre Se parece mucho A culo Y a culo Cule Bueno No es Tanto Que se parezcan Que se parezcan Pero bueno No No Me cortas La pija Bueno Se transformó No estaba grabando Bueno Esto va a durar Dos minutos Tengo una pija De memoria Y bueno Así seguimos Se transformó El culiagüete Y Lo siento Por no mostrar El gameplay Completo La pija Bueno Esto va a durar Dos minutos Nomás No puedo tener Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tengo que enfrentarlo Rápido Nomás No Cubre Cubre Cúbreme Esta Cúbreme Esta Cúbreme Cúbreme Esta Tienen que ser Los mejores Dos minutos De su vida Vamos 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 Toma Toma Y bueno Así concluimos Con este video Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Y comenten Si les haya gustado Bueno Espero que pasen Feliz Navidad Y bueno Chao A las Mendoza